Es fundamental y central continuar consolidando nuestra administración, sobre todo para aquellos dos espejos, hay dos cuestiones que me parece que ya lo planteaba César. Nuestra organización sindical debe ser de las pocas organizaciones que todavía discuten horizontalmente el mecanismo de decisión, asamblea de las escuelas, asamblea de los congresos de identidad. Todo es más que un profundo debate de ideas, de principios y demás. Nosotros creo que hemos llegado a un punto de la vida sindical en donde no ocultamos las discusiones que tenemos internas, sino que las reconocemos como parte fundante y fundamentales de la vida democrática de nuestra organización. Esto es lo que implica también este proceso de esta campaña que estamos llevando a la... Y otra cosa que me parece también fundamental es que nuestra organización sindical tiene tanto peso específico que acompaña al docente tanto de su vida activa, pero también cuando se jubile. Es decir, nosotros tenemos que estar pensando en un docente de 30, 40 años. Una vez cuando se jubile, además, ya hay una organización sindical que acompañó en principio a ser docente de su vida activa y ahora lo sigue acompañando a los procesos de disputa y de lucha de su vida como jubilada. ¿Cuándo culmina la campaña? Y bueno, si hay un número de afiliados que ya tienen planificado un porcentaje de gente que tienen que afiliarse. Mirá, nosotros decimos que en el tronco hay alrededor de 50.000 trabajadores de educación. En nuestro sindicato claramente contiene a la gran mayoría de sus compañeros. Estamos hablando de un sindicato de alrededor de 30.000 afiliados. Pero, sin desconocer, como decía al principio, la existencia de otras organizaciones sindicales, hay un universo de compañeros que aún quedan sin afiliarse. Nosotros no hemos planteado como objetivo 5.000 afiliados en estos próximos seis meses porque la campaña en principio se extiende hasta el 31 de diciembre. Yo debo decir que año a año y día a día en nuestro sindicato se afina a mucha gente. Lo que hemos salido a hacer es a recorrer los departamentos y las escuelas de estos departamentos, de todos los departamentos de nuestra provincia, para dar todas las explicaciones y todos los debates. Nosotros decimos que en nuestro sindicato se caracteriza por la democracia y la pluralidad, en donde hay expresiones de todo tipo en nuestro sindicato, claramente con dos grandes agrupaciones provinciales. De hecho, nosotros pertenecemos a una agrupación, el compañero César pertenece a otra y compartimos el horizonte de lucha y el horizonte de que queremos fortalecer al sindicato. Por eso estamos recorriendo a la escuela para conversar con los compañeros, para dar todas las explicaciones que haya que dar y todos los argumentos por los que nosotros decimos que no es lo mismo ser o no ser afiliados a la organización. ¿Cuáles son los mayores queridos docentes en cada escuela? ¿Qué es lo que les solicitan? Los compañeros plantean una diversidad de cuestiones. Nosotros tenemos el plano de los salariales un tema central de toda organización sindical. Nosotros insistimos que estamos en un periodo de un proceso, claramente, donde las avanzadas neoliberales castigan mucho a los trabajadores. Y en ese sentido, nosotros siempre planteamos que hay que ir por más de los salariales. Claramente decimos a los docentes que no estamos ganando lo que debe ganar un trabajador de la educación. Claramente decimos que debemos ampliar el proceso de estabilidad laboral de los compañeros. Es decir, venimos de años, de muchos concursos que han garantizado la estabilidad de la carrera docente. Pero decimos que el sindicato debe seguir luchando para garantizar los concursos de ingresos al sistema educativo y debe garantizar los mecanismos de ascenso con estabilidad laboral, que son los concursos de titularización de antecedencia y de oposición. Decimos que debemos plantear una lucha. Estamos dando un debate muy fuerte sobre la salud laboral. Mañana tenemos un encuentro provincial con compañeros representantes, secretarios generales de los 17 departamentos y otros compañeros de los departamentos para discutir el tema de la salud laboral, que es un tema que nos preocupa mucho. Claramente la perspectiva del sindicato es tener, el Estado debe tener una política de prevención a partir de las enfermedades que son recurrentes en la actividad docente, debe tener una fuerte política de prevención y de dar respuesta a la necesidad de los compañeros. Y nosotros entendemos que en esa dirección se ha avanzado desde la patronal en una política de control sin la prevención necesaria. Por eso estamos dando un debate muy fuerte en esta dirección. Estamos planteando el tema de la infraestructura, que se agoniza significativamente en las épocas de invierno, cuando las escuelas tienen los vidrios rotos, las puertas no cierran, no hay la calefacción adecuada. Entonces en esa dirección también hay una demanda muy fuerte y lo trabajamos en paritaria con una comisión que se encarga de la infraestructura donde hay representantes del sindicato debatiendo con la patronal de estos problemas y no tenemos todas las respuestas que necesitamos. Entonces, claramente César planteaba que representamos a un colectivo muy diverso, que es así, el sindicato representa a trabajadores de la educación desde el nivel inicial hasta el superior y a todo aquel compañero que está en la escuela y que no es docente, también los sindicatos tienen representación. Y además de eso le agregamos la complejidad de los compañeros jubilados. Nosotros ratificamos una vez más, muy fuertemente, la defensa incondicional del sistema previsional entrerriano. Ante cualquier tipo de modificación de nuestra ley previsional, nuestro sindicato siempre está alerta y en defensa del sistema previsional. Por eso decimos la multiplicidad de factores, de elementos y de necesidad de los compañeros. Después tiene aspectos más simples. Nosotros los sindicatos tienen una política de acción social, tienen una política de turismo social, tenemos la casa del docente de Colón y de Paraná, la de Paraná más destinada a cuestiones de salud, digamos, porque los centros de máxima complejidad de la medicina entrerriana están en la ciudad de Paraná. Y los compañeros del interior, nosotros casualmente somos todos compañeros del interior, con el compañero Mario venimos de Concepción del Uruguay, digamos, si bien estamos en la conducción provincial y somos nuestro trabajo docente en la ciudad de Paraná, en Uruguay, claramente tenemos el camping de Carlos Fuente Abrema, digamos, que también está emplazado en la ciudad de Paraná, pero que está a disposición de todos los compañeros. Tenemos una política de acción social. Hay una multiplicidad de cosas. Y en esta pluralidad y en esta democracia horizontal que se plantea a nuestros sindicatos, claramente hay veces que el Congreso de nuestra entidad toma resoluciones y hay compañeros que no quedan conformes. Bueno, esto es parte de la democracia interna y de los debates que tenemos. Entonces, nosotros entendemos desde esta conducción, en unidad, digamos, pese a que tenemos claramente algunos debates para seguir dando, que la fortaleza están los compañeros y no en las conducciones. Y que esa fortaleza, por eso hemos salido a charlar con los compañeros, a recorrer la escuela y a plantear y a dar cuenta, porque no solo vamos a plantear, sino a dar cuenta de decisiones que ha tomado nuestra organización o que ha tomado esta conducción. Con la reelección de Bordet a cargo del Ejecutivo Provincial, ¿qué es lo que se puede esperar para el cierre del ciclo del Ejecutivo 2019 y el inicio del 2020? ¿Qué se vilumbra en el panorama? Nosotros tenemos en el plano salarial un acuerdo firmado y vigente que incluye una cláusula de revisión automática, lease o digase gatillo, que debe ejecutarse a partir del próximo 13, 14 o 15, el día que se conozca la inflación del primer semestre, la inflación del mes de junio que acumula el primer semestre. Luego, este acuerdo contiene otra, digamos, otra instancia gatillo para el primer trimestre del segundo semestre que incluiría los meses de julio, agosto y septiembre a liquidarse con el salario de octubre. Y un tercer gatillo que es para el último trimestre del año. Entendemos y exigimos, por supuesto, que la patronal cumpla con este acuerdo firmado que nos garantizaría no perder como ocurrió en años anteriores frente a la inflación. Claramente todos los cambios de gobierno generan cierta incertidumbre por más que sea continuidad y que claramente es tratado también a lo que ocurra a nivel nacional que se resolverá en los próximos meses. Para la conducción del alambar no es lo mismo que haya paritaria nacional o que no haya paritaria nacional como ocurrió en estos últimos tres años desde que el gobierno nacional de Mauricio Macri ha decidido clausurar por decreto la paritaria nacional que establecía el salario mínimo inicial para los trabajadores de educación de la Argentina y garantizaba a través de un fondo compensador que ese salario mínimo pudiera ser pagado por todas las provincias incluyendo las siete provincias más pobres donde no está entre el río. Entonces, esto para nosotros no es lo mismo que haya que que no haya paritaria nacional por eso desde el CETERA hemos dado durante todos estos años una muy fuerte lucha por la reapertura de la paritaria nacional. También hay muchísimos humores, versiones periodísticas, posiciones y condicionamientos del Fondo Monetario Internacional que son públicos y auditorios en dirección de una reforma previsional. En esa dirección, por eso nosotros alertamos, nosotros ratificamos como venimos haciendo hace muchísimos años la defensa incondicional del 87-32 que es nuestra ley previsional. Frente a cualquier intento de cualquier gobierno de reformar el sistema previsional enterobeano los docentes vamos a estar en la calle defendiendo nuestra ley. que incluye el 82% el mínimo y la movilidad, que incluye los 54 años para los varones, los 52 años para las mujeres y que incluye la base de la determinación en la MED en los últimos 10 años trabajados. Es decir, esto que es el corazón de la ley nosotros lo vamos a defender de tenerla casi en unidad y con todos los trabajadores del Estado Provincial que quieran acompañarnos en esa lucha. Entonces, el escenario viene complejo. La situación nacional es compleja y la situación provincial es compleja. La demanda de la muerte es en defensa de los derechos de los trabajadores y desde esa perspectiva no paramos con mucha convicción que si tenemos que estar en la calle para defender los derechos conquistados ahí estaremos con la máxima fuerza que tienen nuestros sindicatos. Porque va a ser una cuestión en la que vamos a insistir y que ha sido... ...sono de la policía...